La senda ecológica de un kilómetro estará terminada en dos meses. Su presupuesto ha sido de 300.000 euros, un 80% aportado por fondos europeos y el 20% restante por la Diputación de Toledo. Yo creo que con esta senda ecológica, precisamente en un barrio en el cual hemos hecho muchas actuaciones en esta legislatura y ahora vamos a cerrar el círculo de las actuaciones con esta vía verde. El vivero de empresas también será una realidad a final de año. Un moracho, Joaquín Millán y su despacho de arquitectura han diseñado el proyecto de construcción que va a contar con cinco naves, diez despachos, sala de reuniones, espacio co-working y tres aulas. Muchos emprendedores van a poder empezar a desarrollar esas iniciativas que tienen en mente y que desde el Ayuntamiento vamos a poner a su disposición a través del vivero de empresas. Su presupuesto es de 600.000 euros, el 80% aportado por fondos FEADER y el 20% restante por el Ayuntamiento de Mora. Más iniciativas. La Junta de Comunidades ya ha instalado la unidad móvil de medición de la calidad del aire en respuesta a la solicitud que realizó el equipo de gobierno. Cuando nos pasen los informes de cómo ha quedado dicho control, pues lo haremos saber a todos los ciudadanos de nuestro pueblo. Y en el horizonte la apertura de la Residencia Pública de Mayores, cuya empresa adjudicataria ya está realizando los primeros contratos y el Plan Provincial de Dinamización de Empleo, destinado a personas en paro y cuyo plazo de solicitud sigue abierto. A través de él, 138 vecinos podrán trabajar durante tres meses en el municipio. Bravo ha recordado que por el consistorio han pasado desde 2011 mil personas a través de trabajos temporales, pero recuerda que su intención es que sea el sector privado el principal motor de empleo de la localidad.